¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes ya. Estamos hablando del presunto asesinato de Elia en El Rubio, en Sevilla. La última hora es, bueno, se decreta prisión provisional a pesar de las versiones de Germán, ¿no? Sí, hay diferentes versiones, todas ellas contradictorias. En un primer momento, como ya habéis comentado, se estaba escuchando, bueno, pues él dice que su novia se suicidó. Pero después, claro, al ver que todo no cuadraba, porque efectivamente lo estabais diciendo, si alguien se suicida, lo primero que hace es pedir ayuda, ¿no? No va a esconder el arma, lo tira, en fin. Las versiones eran un poco contradictorias y, bueno, pues él poco a poco va cambiando su testimonio y ahora dice que fue un disparo accidental. En todo caso, ahora mismo las fuerzas de seguridad están concentradas en localizar el arma del crimen porque sigue sin aparecer y ya son tres las búsquedas que se han realizado. El primero la hizo el equipo subacuático de la Guardia Civil, al día siguiente fueron los TEDAX con localizador de metales y ayer la unidad canina sin éxito alguno. También, en este sentido, tiene mucho interés la reconstrucción que se hizo en la escena del crimen para seguir viendo las posibles contradicciones, pero también para ver dónde pudo ir a parar ese arma que él dice que tiró al río Blanco, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué frutos dan todas estas investigaciones, todas estas pesquisas y, mientras tanto, de todas formas, David, también es muy importante todo lo que va contando el entorno de la víctima, ¿no? Porque el primer día, bueno, pues se ponía un poco en duda, no en duda, sino, bueno, pues un poco se quedaba a la espera de saber si esto era un caso o no de violencia de género, ¿no? Pero parece que todo va apuntando en esa dirección porque no solo el padre y otros familiares están diciendo que ya habían visto en alguna ocasión a la víctima con arañazos, con algún golpe, sino que, además, se ha conocido esta mañana la llamada que habría hecho a su exnovio para decirle que tenía miedo, ¿no? Bueno, pues todo eso va apuntando en una misma dirección. Veremos a ver esas reconstrucciones, esos interrogatorios hacia dónde nos llevan. O sea, que Elia llama a su exnovio para decirle que tiene novio, ¿eso podría haber sido, a lo mejor, el desencadenante de la pelea? No, le llama para decir que tiene miedo y que, por favor, que la vaya a buscar. No le dice en ese momento, por teléfono, que ha sufrido o que es víctima de malos tratos. Lo único que le dice es, hola, soy Elia. Claro, llevan mucho tiempo, según ha contado él, sin estar en contacto, pero de repente él, una noche, estando con un amigo, que también ha declarado, recibe una llamada de un número privado. Pero, según él, bueno, pues porque podría tener miedo precisamente de lo que le hiciera este chico, que al parecer la tenía muy controlada, según dicen, ¿no? Entonces, les llama desde un número privado y le dice que, por favor, que tiene miedo y que vaya a buscarle. Le dice, ¿por qué, por qué? Pero ella no quiere hablar, ¿no? Ella le dice, por favor, ven, ven a buscar. Ellos no saben dónde está y tiene que colgar el teléfono. O al menos así lo relata el exnovio, ¿no? La cosa queda ahí y finalmente, bueno, pues se desencadena lo que se ha desencadenado. Este chico, al parecer, fue a buscarla al día siguiente porque no sabía exactamente dónde vivía en estos momentos. Fue primero a Sevilla, después al rubio, no la encontró y finalmente, bueno, pues fue hallada muerta. Donde se halla el cadáver es en una especie como de almacén, ¿no? En lo que a veces convivían los dos, Germán y Elia, ¿no? ¿Es así? Sí, por lo que ha trascendido, la idea de ambos era como irse a vivir allí juntos y entonces, bueno, pues era una casa que estaba como en obras, ¿no? Entonces, bueno, pues allí es donde se encuentra el cadáver. La verdad es que en este punto también la información que se ha facilitado a la prensa es un poco confusa, pero en todo caso sí es una vivienda en construcción, un local en construcción, donde o ya vivían o tenían pensado irse a vivir. Con lo cual, pues bueno, llevaban ocho meses juntos, de todas formas, que es otro tema del que también se ha hablado mucho, cuánto tiempo llevaba esta relación, llevaban ocho meses juntos. Y, bueno, pues el problema aquí es que la familia reconoce abiertamente que en alguna ocasión ya le había visto arañazos, golpes, pero nadie le invitó a denunciar porque no costa ninguna denuncia ni tampoco que hubiera, pues alguna medida cautelar, ¿no? Con lo cual, pues desgraciadamente, una vez más estos casos lo que sirven es para que animemos a todas las mujeres que puedan ser víctimas de presuntos malos tratos a que denuncien precisamente para evitar trágicos desenlaces como este. Fíjate, Sandra, que una de las versiones era la del tiro accidental que le da, creo, no sé si me puedes confirmar, poca credibilidad a la Guardia Civil porque al parecer la distancia en la que se dispara es una distancia bastante corta. Casi, casi hablan de una ejecución. Sí, o sea, la Guardia Civil efectivamente le da muy poca credibilidad, pero precisamente por eso decía que la reconstrucción es tan importante, ¿no? Porque, bueno, una cosa es lo que uno diga, pero cuando le llevan al lugar del crimen y le dicen, bueno, señáleme, ¿y dónde estaba ella? ¿y dónde estaba usted? ¿y qué es lo que sucede? Pues claro, ahí los expertos ya ven, aparte de las contradicciones verbales, las que se puedan dar en el relato de los hechos, ¿no? Porque hay cosas que son inequívocas, donde se encuentra el cadáver, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues en este sentido las reconstrucciones esperemos que hayan sido de ayuda para que los investigadores pues consigan elaborar finalmente el relato. Y sobre todo, insisto, en la importancia de que aparezca ese arma de construcción casera que el otro día hablábamos, bueno, de los peligros de Internet. Este es uno de ellos, porque al parecer la había fabricado viendo vídeos en Internet. Aquí hay que saber para qué la había fabricado, que esto es importante, pero también hacer hincapié en eso, ¿no? Como hay tutoriales ya para todo en Internet, lo malo es que hay tutoriales muy educativos y muy buenos y hay otros como estos en los que te enseñan incluso a fabricar un arma casera. Sandra León, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.